Y que pasa que tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES 20 En el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas Entre ellas vamos a intentar fichar al último Ronaldo y Mbappé de 101 Que han salido con los jugadores estos de la Eurocopa También os quería comentar otra cosa y es esto Desde el último partido que jugué en la Copa Desafío en Línea 1999 En el que hicimos la chetada a Waterman y lo usamos con su nueva media de 81 Y me enfadé un poquito con él y le cogí de repente un poco de rabia incluso al equipo entero Ya de repente no me apetecía jugar con ese equipo Así que dije pues me pongo mi equipo top que me gusta mucho también Y nada me puse a jugar partidos de ranking con el equipo top Y bueno la verdad que bastante bien, o sea me estoy divirtiendo como siempre en verdad Ya os digo que en la variedad está el gusto Primer partido ganar 5-2, ganar 2-1, luego 3-3, empate a 1 2-1 ganar, estos son los partidos que he jugado de ranking con equipo top Cinco partidos he jugado, dos rivales de aclamación campeón El primero de ellos fue Tukufran ¡Gracias! 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 Y conseguimos una tremenda victoria contra un rival buenísimo Y el otro rival que era campeón pues es el último contra el que he jugado Es Dalvo83 Mira mismo resultado hemos conseguido sacar ¡Gracias! 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 Otra victoria 2 a 1 contra otro campeón Aquí tengo un montón de cosas para abrir Bueno, un balón de oro de estos y uno de plata Que es lo que más nos importa Pero luego tenemos los que vamos a abrir ahora mismo Estos de la UEFA Euro 2020 Pero es que luego aparte tenemos lo del Bayern, el Manchester, la Juve, el Barcelona Y tenemos cuatro aperturas de esta caja En la que hay poderes iconos de la Juventus Vamos a hacer las tres aperturas buscando Cristiano Ronaldo, Mbappé Y oye, si sale Griezmann pues tampoco estaría mal Ahí vamos con la primera apertura Y a ver qué es lo que nos sale por ahí Por lo menos algún delantero, ¿no? Los debuts siempre son más bonitos cuando pones algún delantero ahí Eh... Portugal... Pepe Pepe, ¿no? Eso es Era Pepe, centralazo Pepe Tremendo central Ahí lo tenemos con el número 3 Vistiendo la camiseta de Portugal Pepe, 91 de media Segunda apertura Vámonos con ella De momento tenemos un debutante en la zaga Tenemos de momento un defensa Lo pondremos a rematar los corners A ver si así tiene su momento Francia, Francia... Fekir... Creo que era Fekir Así es Es el zurdo, la calité del Betis Nabil Fekir ¿Nabil o Nabi? ¿Cómo es? ¿Nabi? No sé Bueno, Fekir Y nos queda una apertura más A ver si nos sale Cristiano O Mbappé O Griezmann Me apetece Me apetece un delanterito ahí Que meta los goles en el próximo partido Bueno, pues nos vamos a ir Ah, pero si está... Si está Griezmann Entonces hay varios de cada país Buah, nos sale el portero No sé por qué cuando he visto Francia he dicho Fekir, coño Si también está Mbappé Pero yo pensé que habría uno de cada país Y he dicho Fekir Simplemente porque he visto Francia Y ha acertado, ¿sabes? O sea... Y me he quedado tan pancho Bueno, pues nos sale Courtois Vaya mierder de aperturas Que acabamos de hacer Así que tal equipo No nos ha salido Cristiano Ronaldo Pero tenemos uno mejor De 102 Que además va a ser titular No nos ha salido Mbappé Pero tenemos a uno Que creo que también es mejor O muy parecido 101 de media Y lo traemos por aquí Vale, Fekir finalmente juega por la izquierda Pepe de centrar Y Courtois en la portería Que una cosa os tengo que confesar No sé si es este Courtois El que me acaba de tocar O es otro Porque tengo como 7 o 8 Courtois Y la mayoría de ellos Tenían periodo de contrato 10 Así que... No sé No sé si es este He cogido uno Y ya está A ver qué nos ha caído Para este partidito Iván Pes 2020 Tiene 720 De valoración 48% victorias Ya ha jugado más de 2000 partidos ¿Qué tal vamos nosotros? Bueno, pues... 965 Ahora mismo A ver los debutantes Eso es lo que más miedo me da, eh ¡Oh! ¡Qué bien! Todos mal Todos mis debutantes Están mal Courtois Pepe Fekir Todos han salido Para abajo Ahí vamos Con otro partidaco más 965 A ver No me lo planteo como un objetivo Ya os lo digo O sea, yo soy siempre sincero No me lo planteo como un objetivo Pero oye Volver a los 1000 puntos A ver Molaría Pero eso sí No me lo voy a plantear ahí Como algo de No sé Con la máxima competitividad No sé qué Porque para empezar No habría puesto entonces A Pepe y a esta gente A debutar Y... Y yo quiero Quiero hacer esas cositas Porque me resulta más divertido ¡Bin! ¡Oh! ¡Qué golazo de Ronaldo! ¡Pero qué charro! Los dos que estábamos buscando ¡Mbappé-Ronaldo! ¡Ronaldo-Mbappé! Bueno, pues ahí vamos Empieza bien la cosa Ahora toca defender ¡No! ¡No! ¡Métete ahí! ¡Maldini! ¡No jodas, tío! ¡Pero qué mierda! Ahí está Fekir Poniendo su magia Grande Vamos a Alaba Vamos a Alaba Un girito de Alaba Un girito Eso es ¡Mira, Fekir! ¡Bin! ¡Bonos! ¡Gol de Torres! Este partido Ha empezado a lo loco A lo loco Asistencia de Fekir ¡Ojo! Creo que asistencia de Fekir No, por favor Que me ha pillado otra vez Es que me quedo aquí Celebrando los goles Y diciendo tonterías Y es que al final me pillan A ver Si estás atento Es muy fácil de defender Ese pase por arriba del medio O sea Súper previsible Súper fácil de defender Pero claro ¡No! No, no, no No te vayas Vale, vale, vale Lo veo, lo veo ¡Bin! Ahí está Balón adelantado para Alaba Ahí está Nos vamos ¡No! ¡No te vayas tanto tú! Queriendo hacer daño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Ahí está Corre Torres Vaya mierda de paseo Hostia Podrías haberle dado Un poquito más de fuerza Hombre Mira, mira Si está este solo ¡Oh! Vale, 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 vale Por dentro Entra el pase Entra el pase Se gira ¡Se va! ¡No! Pero ¿por qué poco? Viene el gol de Pepe ¡Ojo! El gol de Pepe Viene ahora ¡Uy! ¡Tias! Casi le enchufa a Pepe Asistencia de Fekir Pero ¿por dónde ha pasado el balón? Vale Vamos a buscar el centrito Estamos ahí Bueno Pues Vale No sé No sé qué decir Vale Bueno, pues Primera parte Dos a dos Bueno Bueno, en verdad El partido está igualado Casi el mismo Porcentaje de posesión Pases parecidos Ocasiones Queda la mitad ¿Eh? Todavía queda muchísimo Mira, qué buena ¡Oh! Ven, dale, dale Joder Es increíble, tío Es que es la puta Hostia Joder Mira, mira, mira Que pase Espaldiña No pasa nada Oye Que si hay que hacer una espaldiña ¡Se hace! Y la tira fuera Ronaldo ¡Hostia! ¿Pero cómo tira eso fuera Ronaldo? ¿Cómo no se la coge? ¡Hostia, cante! ¡Me cago en la hostia! Es que no tiene puto sentido Media hora ahí dando vueltas Alrededor del balón ¡Y no lo coge! Yo voy a hacer cambios ya, tío Esta gente me está ya hartando Vale, vale, vale Tienes un pape Que salga, tío Que salga Vamos a hacer cambios Porque no me está gustando nada Tenemos a Beckham Para sacar El balón parado ahora Ya no está Fekir Así que Bueno, a ver si le pone el balón En la cabeza a Pepe Vale Ahí está Corner otra vez Vale Bueno, pues vamos a sacar otra vez Con Beckham A ver Tenemos otra oportunidad Esta es la buena Esta es ¡Oh! ¡Hostia! En la raya la ha sacado Otra vez Bex Vamos a poner ahí el centrito Va ¡Potente! Esa es buena ¡Otro córner más! ¡Pero cuántos van! Yo creo que es momento De cambiar la estrategia No se lo va a esperar Ahí está Vaya mierda de estrategia La mía Pues está solo este ¿Pero qué pasa aquí? Yo estoy alucinando Es que no entiendo Pero habéis visto Cómo me he metido ahí Que era Vieira Era Vieira ¡Joder! Es increíble ¡Reventa la torres! A las manos directa ¡A la presión! ¡A la presión! ¡A la presión! Para que haga un nukebol Y todo quede épico Fantástico ¡Pues ahí vamos! ¡Hostia! ¿Dónde la he mandado? Pon el balón a torres Ahí se marcha torres ¡Pase atrás! ¡Mierda! Se la doy en corto Se la doy en corto Esto no se lo espera Otro córner Debemos hacer el récord De los córners En este partido No sé cuántos llevaremos ya Pero Siete, ocho No sé He perdido la cuenta Voy a poner el centro Ya no sé qué hacer Se me han acabado todas las ideas ¡No! ¡Pepe! ¡Era Pepe! ¡Joder! Si Pepe mete el gol De la victoria Nada, se acabó No hay tiempo de más Se acabó Se acabó Se acabó Bueno, igual le deja Que me meta gol Y luego se acaba Que podría ser Tiene pinta de De hecho Tenía pinta de eso Pues nada 2-2 Se va a quedar El partido ha empezado Muy loco Todos los goles En la primera parte Creo que la segunda parte Ha sido No sé Bastante más mía Que del rival Creo yo La sensación que he tenido Primera parte pareja Pero la segunda parte Creo que Creo que he tenido yo No sé Más ocasiones O algo De haber ganado alguien Siento que tendría Que haber sido yo Pero no he sido Porque no he aprovechado Las ocasiones Algo habitual A lo largo del año En mí Vamos a perder 5 puntos Cuando tienes Una puntuación cercana A 1000 Los empates Te dan unos hachazos Y bueno Yo me despido ya Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en muchos 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 más Y hasta luego Chau Chau